En este video voy a instalar windows 11 en un pc que ya tiene instalado windows 10 y vamos a ver como solucionar uno de los problemas que te puedes encontrar y es cuando tienes windows 10 instalado en un disco con una tabla de particiones en mbr, en el anterior video ya explique como instalar individualmente windows 11 como poner el archivo en un pendrive en este video tratare el problema de las instalaciones con dual boot con arranque dual windows 10 y windows 11 uno de los requisitos que tiene windows 11 es que debe instalarse obligatoriamente en un disco con la tabla de particiones en gpt con windows 10 tenemos la opcion de instalar en discos gpt y tambien en discos con el antiguo mbr si tu pc tiene windows 10 instalado en un disco con mbr verais un mensaje de error como este a la hora de instalar windows 11 desde esta misma ventana de instalacion tenemos la opcion de eliminar todas las particiones y podriamos instalar windows 11 pero evidentemente perderiamos windows 10 y todo lo que tuvieramos en el disco como saber si windows 10 esta instalado en un disco en mbr pues es muy facil abres el administrador de discos y si pulsamos con el boton derecho del raton sobre el disco que tiene windows 10 aparece la opcion convertir en disco gpt es decir que no esta en gpt sino en mbr el problema es que esta opcion esta inhabilitada pero bueno ya te dice que esta en mbr para que funcione el arranque dual el disco debe estar en modo basico no vale ponerlo en modo dinamico luego si queremos instalar windows 11 tendremos que crear una particion por lo que tendremos primero que reducir el volumen de la particion donde esta windows 10 y aqui te pondra una cifra en mb y en mi caso como este disco es pequeño voy a elegir solo 72000 mb que son unos 70 gb una vez creada la particion lo dejamos asi como espacio sin asignar o le podemos asignar un espacio esto da igual lo que si queremos ahora es abrir powershell en modo administrador podemos abrir powershell pulsando con el boton derecho del raton en la esquina izquierda recomiendo hacer una copia de seguridad de tus datos antes de continuar porque estamos tocando particiones y puede traer problemas vamos a introducir dos comandos que nos sirven para convertir el disco mbr a gpt y vamos a escribir el siguiente comando que como es muy largo lo dejare en mi pagina web para que solo sea copiar y pegar este primer comando es de validacion y si os fijais pone disk 0 porque el disco es el 0 si es el 1 pues pones el numero 1 en el comando al pulsar intro debe arrojar un resultado como este que significa que va todo perfecto y no hay problemas asi que tecleamos o pegamos con el boton derecho del raton el siguiente comando al pulsar intro con este segundo comando ahora nos aparece una nueva pequeña particion y ahora si que aparece aqui convertir en disco mbr por lo tanto esta en gpt dentro de la bios debemos tener activada la opcion wifi para que reconozca unidades gpt la opcion csm que permite que la bios reconozca unidades de disco con la tabla mbr la voy a dejar habilitada para que siga reconociendo esas unidades con la tabla mbr para el caso que tengas otro disco con mbr y si te da problemas a la hora de iniciar desactiva esta opcion csm como ya tengo el pendrive de instalacion de windows 11 conectado al pc desde la tecla f12 elijo iniciar a través del pendrive en modo uefi la instalacion de windows 11 ya va sin problemas aparece la particion de 70 gigabytes que hice antes de este windows 10 y tuve un pequeño contratiempo y es que cuando termine de instalar me aparecieron en el gestor de arranque dos windows 10 que en realidad el de arriba que esta como predeterminado es windows 11 y el de abajo es windows 10 esto no es un gran problema mas bien es por el tema estetico descender el pc y ver que te da elegir dos windows 10 y para solucionarlo use el programa easy bcd que se instala facilmente como cualquier programa de windows y este problema lo podemos arreglar indistintamente desde windows 10 o windows 11 aunque yo recomiendo windows 10 aqui aparecen las dos lineas de arranque y entramos en el modo edicion y la de arriba que era la de windows 11 le quitamos el 0 y le ponemos un 1 guardamos la configuracion y ya tenemos editada la entrada bueno pues esto seria todo recomiendo una vez mas hacer copia de los archivos datos importantes que tengas y de esta forma podemos probar windows 11 sin tener que prescindir de windows 10 que actualmente es un sistema bastante estable cosa que aun windows 11 no sabemos como funcionara y bueno pulsa like si te sirvio nos vemos en el proximo video